La cultura se apagó, la dejaron a un costado, pedimos que pausen esta triste oscuridad. ¡Resiste el arte! ¡Pero hoy no aguanta más! Todo el sonido se volvió silencio, y el blanco y negro lo que fue color. Aunque no muera esto ya es costumbre, si le conviene silenciar la voz. Ya no pudieron denunciar el ruido, ya no ilumina el iluminador. Le hace ruido la cultura, la censura sin tenerle piedad. Que alguien se haga cargo de esto, y quien realmente tenga el control. Le pedimos cuanto antes, le ponga stop. A este triste apagón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!